Sin duda la noticia que queríamos contar, tres meses después, 101 días después, comienza, primeramente ha sido este domingo cuando finalmente han salido los migrantes de este muelle de Arguenín y a partir de hoy lunes ha comenzado el desmantelamiento de este campamento de La Vergüenza. Sin duda ha sido tres meses muy largos que el municipio ha vivido con mucha intensidad. Atrás queda sobre todo la insistencia por parte del Ayuntamiento de Mogán en toda esta crisis migratoria, sobre todo para que se cumpliera con todo lo que tiene que ver con los derechos de estas personas. Finalmente, Delegación del Gobierno ha comunicado en las últimas horas ese desalojo y el posterior desmantelamiento que estamos comprobando durante la mañana de hoy. Hasta aquí se ha acercado la alcaldesa del municipio y hemos comprobado también cómo una vez más los servicios municipales se han puesto a disposición de todo este mecanismo para que finalmente, a lo largo de esta semana y en los próximos días podamos volver a recuperar la imagen de este puerto de Arguineguín y como se comentaba hace algunas semanas se vuelva a utilizar para el uso debido. Sin duda estamos ante una gran noticia en esta semana, en este prácticamente ya últimas horas de este mes de noviembre. Finalmente, el campamento de La Vergüenza del Mulla de Arguineguín va a quedar, eso sí, como una de las noticias más importantes que nos deje este año 2020. Como podrán comprobar ya se están iniciando los trabajos de desmantelación del Muelle de la Vergüenza de Arguineguín tras tres meses y algo. Esperemos que este hecho no se vuelva a repetir por parte del gobierno de España. No merecen para nada los inmigrantes este trato indigno que les ha dado el gobierno de España. Espero que esto sea una muestra más de la mejora y acondicionamientos que tienen que tener estos inmigrantes en estas instalaciones militares. Lo que a día de hoy se va a llevar a cabo o se está llevando a cabo es lo que se tenía que haber hecho desde un principio, tal cual sucedió en el 2006. Por mi parte, agradecer a todos los medios de comunicación que han llevado a cabo esta noticia y han puesto voz para que el gobierno de España reaccionara y también, por supuesto, al presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que siempre ha estado a mi lado, para que esto sea una realidad el día de hoy que se esté desmantelando el Muelle de Arguineguín. Bueno, Alía, ¿te han transmitido algún compromiso de que esta situación aquí no se va a volver a repetir estos días? No se va a volver a repetir, como he dicho, este Muelle quedará hoy totalmente desmantelado y se procederá, como pasó en el 2006, llegarán las pateras, las pateras, una vez que lleguen al Muelle de Arguineguín, llegará una Huawei y directamente se lo llevarán a las distintas instalaciones militares. ¿Qué expectativas tienes con la denuncia que te pusiste contra las condiciones del campamento? Se archivó, pero la Fiscalía ha dicho que se siga adelante con ella. Sí, vamos a esperar a ver qué pasa con la Fiscalía y según vaya avanzando en las investigaciones la Fiscalía, pues actuaremos, por supuesto. Yo creo que esto no puede quedar así como así, como tampoco puede quedar el que a día de hoy no sepamos quién fue el que dio la orden de liberar a las 227 personas en el Muelle de Arguineguín hace dos martes. No puede quedar en vano esa responsabilidad. Alguien tiene que decirnos qué es lo que pasó porque creo que nos merecemos. La Sociedad Canaria y sobre todo los vecinos y vecinas del municipio de Mogán y concretamente de Arguineguín lo ha sucedido. ¿Cómo se le explica a los vecinos, a los ciudadanos que haya habido que insistir tanto para que esto desaparezca en el día de hoy? Bueno, esto es por este gobierno que tenemos en el gobierno de España, un gobierno que se hace llamar progresista, pero que este progreso no ha llegado al Muelle de Arguineguín. Bueno, como hemos dicho en numerosísimas ocasiones los diferentes ministerios, los ministros lo han manifestado, escriba el primero la falta de coordinación entre los diferentes ministerios, en lo que ha hecho retrasar precisamente que este Muelle se desmantela a día de hoy. Afortunadamente, gracias a todos ustedes y gracias al presidente del gobierno de Canarias, a esta alcaldesa, la lucha de los vecinos, esto a día de hoy es una realidad, el desmantelamiento. Pero esto no puede volver a suceder bajo ningún concepto en ninguna parte del territorio español. Bueno, ya desde el municipio de Mogán se le ha hecho la advertencia a los diferentes hoteleros que a partir del 31 de diciembre que terminan su contrato con el Ministerio de Migraciones tienen que estar desalojados de inmigrantes porque vamos a empezar a recuperar el turismo. Por tanto, esas 7.000 camas tienen que estar ya levantadas por la sencilla razón que si IFEMA, que fueron 5.500 plazas, se levantaron en dos semanas, es posible levantar campamentos militares en menos tiempo. Por parte del Ayuntamiento de Mogán ya hemos llevado a cabo las diferentes inspecciones a los hoteleros. Ahora se van a hacer unas comunicaciones previas a los diferentes hoteleros para que durante 10 días aleguen lo que crean oportuno. a partir de los primeros días de enero se girará visita por los departamentos de urbanismo para comprobar la situación de los hoteles. Aquellos que todavía tengan inmigrantes en los hoteles se les abrirá expediente sancionador con multas graves entre 6.000 a 150.000 euros. Bueno, Alia, aunque esto no ha sido competencia, no es competencia municipal, a lo largo de todos estos meses el Ayuntamiento de Mogán pudo estar al servicio de este campamento un montón de servicios municipales. Hoy también en el desmantelamiento ya lo estamos comprobando. Así es, como no puede ser de otra manera teníamos que arrimar el hombro porque hablamos de personas humanas no de mercancías como así ha hecho el gobierno de España al trato de ellos hacia los inmigrantes y toda la logística que nos ha pedido Cruz Roja siempre ha tenido la colaboración del Ayuntamiento de Mogán como no puede ser de otra manera. Poner en valor el trabajo que están haciendo hoy los servicios los distintos servicios municipales. Todos los servicios municipales la Cruz Roja la Policía Nacional Frontex todo el mundo que ha estado trabajando diariamente en los medios de comunicación aquí en este Moya de Arguenín gracias a todos porque la verdad que gracias a todos a todos los que han estado trabajando de aquí hoy esto es una realidad el desmantelamiento del Moya de Arguenín. Por último ¿con qué te quedas después de estos 101 días luchando para que esto desaparezca? Decepción con el gobierno de España decepción total con este gobierno a la hora de abordar esta crisis migratoria con Canarias. Bueno aún está por desmontar y bueno lo primero decir que esto no es una victoria esto es una medida indispensable que había que tomar no hoy sino desde hace tres meses el día después de que se montó el Muelle de Arguenín fue un acto de improvisación ha estado en acción de calabozo y aquí en este muelle va a quedar el lamento de las madres que veían como se separaban de sus hijos a muchos migrantes que no tenían asistencia letrada miles de personas que fueron asinadas muchos que durmieron a la intemperie y desde luego lo que deseamos es que no se vuelva a utilizar un muelle de estas características como lugar de campamento y a partir de ahora pues muy atentos a los siguientes pasos y los siguientes pasos es que en el CATE también se tienen que cumplir 72 horas máximo y que tiene que haber dispositivos de acogida humanitaria de emergencia listos el plan Canarias se está desplegando y aún no lo ha hecho seguimos pendientes seguimos esperando y por tanto bueno pues pendientes de esta situación añadir que por ejemplo en este momento hay más de casi 2.000 personas menores en Canarias que la comunidad autónoma está al límite de sus recursos materiales y humanos y que ya no estamos hablando de solidaridad interterritorial o de una cuestión digamos o un capricho una auténtica necesidad urgente si queremos proteger a las personas más vulnerables van a estar aquí ¿sabes si les han dicho con certeza si van a estar aquí los próximos que lleguen pues menos horas y inmediatamente se van a trasladar al CATE ¿tienen conocimiento de que...? Tenemos que ser diligentes en que esto no vuelva a ocurrir aquí tiene que ser un muelle de desembarco triaje como se venía utilizando Arquineguín antes del repunte migratorio o durante el repunte migratorio antes de que alguien decidiera que este era el espacio donde debían dormir las personas en el asfalto de este muelle en pleno agosto donde se superaron las 35 grados de temperatura o ahora en las últimas semanas donde ha habido lluvias ¿no? y hay personas durmiendo en la intemperie entendemos que no va a volver a ocurrir que el CATE tiene que ser el lugar que absorba lo que antes estaba haciendo para lo que estaba siendo utilizado en el muelle Arquineguín y hay algo hay una circunstancia que me parece que pone de evidencia que esto se podía evitar es decir si se cumple la ley y ahora que se ha cumplido si ahora que se ha buscado una alternativa el hecho de que no se hubiese hecho antes tiene que ver con la pasividad o con lo que se ha tardado en comprender lo que estaba sucediendo en Canarias entendemos que lo que se ha hecho ahora se podía haber hecho antes y si no se ha hecho es porque no había la determinación necesaria o la determinación suficiente para hacerlo ¿no? un muelle que alojaba a miles de personas que alojaba a miles de personas y a las últimas eran personas con COVID que dormían en el suelo en medio de una pandemia eso era el muelle Arquineguín